Varias vacas murieron la noche del jueves al volcar el tráiler en el que eran transportadas rumbo a Mazatlán, según lo dieron a conocer usuarios de la supercarretera a ese puerto. Eran aproximadamente las 20 horas cuando a la altura del kilómetro 186, el tráiler Marcamac, modelo 1981, que estiraba una jaula cargada de ganado, se estrelló contra el muro central que divide los carriles para posteriormente volcar. El pesado vehículo era conducido por Abel Ortiz Vázquez, de 45 años, vecino del fraccionamiento Geraldine, el cual afortunadamente resultó ileso, pero no los semovientes que transportaba, ya que murieron a causa de los golpes. De acuerdo a las evidencias que las autoridades encontraron en el lugar, el accidente ocurrió por una falla en el sistema de frenos del camión, lo que ocasionó que se cerraran ambos carriles con dirección a Mazatlán, los cuales quedarían liberados aproximadamente una hora después.